Hola amigos, yo soy la Chef Maracata. Bienvenido a un episodio más de sabor en casa. Hoy vamos a tener una receta espectacular, llena de unos sabores y unas fusiones, una cocina riquísima que nos va a transportar a todos lados del mundo. Vamos a tener un quinoa, shrimp, camarón stir fry. Van a ver, o sea, sabores de todos lados. Y aquí están los ingredientes. Y después de tener la lista de los ingredientes, vamos a empezar nuestra preparación que es muy sencilla en un solo sartén. Aquí tenemos un sartén caliente, entonces vamos a hacer como a la inspiración en un arroz chino frito, pero lo vamos a sustituir por quinoa. Y vamos a hacer entonces el huevo, todos los ingredientes que tengamos. Al final le vamos a poner el flair latino, el sabor de nosotros que es el cilantro. O sea, que juegue con todo lo que tenga en su nevera. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un poquito de aceite de coco, que es lo que vamos a usar en la sartén. Vamos a primero sofreír el huevo. Vamos a hacer como la tortillita de huevo porque esto está inspirado en el arroz frito. Y el arroz frito tiene el huevito así como en tortillita. Entonces vamos a hacer primero el huevo. Vamos a echarle el aceite de coco. Perfecto. Vamos a hacer que se haga como una tortillita. Le vamos a subir todo el fuego para que esté a fuego alto. Miren, aquí va. Así va. Lo vamos a reservar a un lado. Y aquí comienza la magia. Y aquí comienzan todos los sabores. Vamos a primero poner ajo. Vamos a poner los camarones marinados para que se vayan, se vayan cocinando y se vayan acaramelizando. También vamos a poner entonces aquí los vegetales. Aquí tenemos brócoli, zanahoria, tenemos zucchini. Lo vamos a poner acá porque todo esto después lo vamos a revolver. Entonces pongamos todos los vegetales aquí a un lado. Todo esto le va a dar mucho color a nuestro arroz quinoa stir fry, así se llama. Es lo último que le vamos a echar. Aquí tenemos más pimentón. Yo aquí tengo pimentón rojo y pimentón amarillo. Bueno, ¿qué más le vamos a poner? Aquí yo tengo morado. Este, mire, este color tan lindo que va a complementar esta delicia que eso es el repollo morado, pero también le puede poner repollo blanco. Esto va a ser también por textura y también por color. Listo, repollo. Aquí tenemos un poquitico de paprika, un poquitico de ajo en polvo para complementarlo. Y la cebolla en julianas también. Entonces lo vamos a poner acá para que todo se vaya caramelizando. Vamos a sacar el huevito y lo vamos a picar. Eso se lo vamos a echar después. Y vamos a dejar que aquí todos estos sabores se vayan incorporando. Aquí tenemos salsa de soya, cualquier salsa de soya, que se lo vamos a ir echando. Un poco de sal. Yo aquí tengo sal marina. Y vamos a dejar, a voltear los camarones. Mire, ya van cogiendo color. Ya están rosaditos. Eso está a fuego máximo. Lo último que le vamos a echar es la quinoa. Vamos a dejar que eso se sofríe. Queremos que los vegetales estén al dente, que no estén muy, muy cocinados. Bueno, y vamos a irlo revolviendo. Aquí tenemos un toquecito delicioso que es el aceite de sésamo que le va a dar el toque como oriental. Es bastante fuerte. Entonces les recomiendo una cucharadita. Y vamos a dejar esto que se vaya cocinando un poquito los vegetales. Y ahora vamos a cortar este huevito en pedacitos, porque eso también se lo vamos a echar al final con el cilantro. Ahora le vamos a echar la quinoa y lo ponemos encima de los camarones para que vaya cogiendo todos sus juguitos. Y la quinoa es la proteína. Esto va a reemplazar. Es una proteína buenísima y va a reemplazar el arroz. La quinoa es muy, muy saludable. Es deliciosa. Además, pongámosle el huevito acá también. Y ahora lo revolvemos. Le echamos un toquecito más de salsa de soya. Y vamos a revolver esta delicia. Mírenme qué delicia. Muy saludable. Miren los colores que hermosos que son los colores de este plato. Muy saludable. Muy rico. Con ingredientes que usted tenga en su nevera. Puede reemplazar los camarones por pollo, por cerdo. Después de tres minutos donde los camarones ya están cocinados, los vegetales también están un poco cocinados y todo está listo. Entonces vamos a servir. Vamos a servir de una manera que se pueda compartir en familia. Y lo último que le vamos a poner es el cilantro. Y el cilantro le va a dar el toquecito latino a esta quinoa deliciosa. Estos camarones que estaban marinados con salsa de soya y con el aceite de sésamo y un poquito de panela. Entonces miren vamos a vestir los camarones de aquí. Esto es una preparación deliciosa. Ustedes no saben la quinoa, las proteínas que tiene y lo benéfica que es para la salud, para la digestión. Entonces, bueno señores, aquí ya está terminado nuestra quinoa con camarones y aquí ya está lista la quinoa con camarones y le vamos a poner el toquecito de cilantro que le va a dar mucho color y muchísimo sabor y el toquecito latino. Y para más recetas como estas, síganos en las redes sociales. Chef Maracata, sabor en casa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.